Como parte de las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias, niños y niñas del Centro Preescolar de Aplicación Arlen Sioux realizaron un desfile y presentaciones de bandas rítmicas. Despidiendo las Fiestas Patrias, la Independencia de Centroamérica, la Batalla de San Jacinto y esta actividad la realizamos con el apoyo de nuestros padres de familia que en todo momento estuvieron apoyando a sus niños, apoyando este proyecto educativo impulsado por nuestro buen gobierno, involucrar a los niños, que los niños desde pequeños vayan conociendo la importancia de salvaguardar las vidas en cuanto a la Brigada Médica, la Brigada Contra Incendio y Primeros Auxilios, la Brigada Ecológica en Respeto y Protección al Medio Ambiente. También tenemos la Brigada Alfabetizadora que conmemoramos también la Cruzada Nacional de Alfabetización como parte integral también de los aprendizajes que tenemos nosotros como Centro Preescolar de Aplicación. El evento contó con el acompañamiento de los padres de familia, quienes reconocieron la importancia de realizar estas actividades en las que se fortalece la identidad nacional y el conocimiento de nuestros símbolos. Es muy importante porque es parte del patriotismo como cada adulto, ¿verdad? Aquí podemos transmitirle a nuestros niños que cada 14, 15 de septiembre se conmemora tanto la independencia de Nicaragua como las fiestas patrias y darle un homenaje a nuestros símbolos patrios y es lo que transmitimos como padres de familia y como Centro de Educación Arlenciu. Me parecen actividades que fomentan nuestros valores como nicaragüenses, primeramente pues gracias al Centro Arlenciu que está promoviendo estos valores entre los niños más pequeños, es lo que realmente necesitamos nosotros en Nicaragua, que se vayan fomentando esos valores a muy temprana edad. Así los niños van creciendo con un sentido patriótico, van sabiendo lo que es el amor a Nicaragua desde temprana edad y así Dios mediante van a ser personas de bien en un futuro. Desde estos espacios, la institución fomenta la formación en valores y el desarrollo integral de los pequeños. Universidad del Pueblo y para el Pueblo.